Mami yo te visto Tu llegas a la disco Junto a el Yo no me resisto Tu bailas Y la disco Te quiere romper Mami yo te robo Oh 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 Y no pasa na Tu novio es un bobo Oh 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 El no va a hacer na Prrrum si lo pillo por la calle dice Prrrum si lo pillo por la disco dice Prrrum si lo pillo por la calle dice Dice perro, 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 si lo pillo por la calle, dice perro, si lo pillo por la disco, dice perro, si lo pillo por el área, dice perro, 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 perro. El jefe de la tribu, desde que no subieron el e-book, el novio tuyo está comprando el Reebok, no se pique, pique, el Drácula Boy, el de los tickets, tú eres mi girl and girl, baby, así que te quiero en un frasco, pídeme que yo tengo un plazo, dicen que estoy loco del casco, Lolo loco crazy, explotó las tarjetas en mail, si tengo la tonta, soy como D-Tracy, pagado en tuyo. No se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no fuego, na-na-ra, pa-pa-pa-pay, pa-pa-o, no se ponga bruto, sabes como brego, tú sabes que no fuego, na-na-ra, pa-pa-pa-pay, pa-pa-o, no se ponga bruto, sabes como brego, tú sabes que no fuego, na-na-ra. Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice, si lo pillo por Mami te lo pillo en texano y el party se le va a acabar temprano Tu sabes como soy contigo así que suave conmigo Mami se pone bruto la saco y te lo fumigo No se ponga bruto, tu sabes como brego Tu sabes que no juego una narra No te pongas bruto, tu sabes como brego No te pongas bruto, tu sabes como brego